Saludos, players, bienvenidos todos. Soy Abdías Arteaga Troconis, y una vez más estoy aquí a través de mi canal de YouTube, Abdías Arteaga, para traerles la mayor y mejor información sobre lo que acontece en el béisbol de las grandes ligas, y hoy en nuestro segundo programa, tal como se los prometí, hablaremos de cuál es la situación que existe realmente con las posibilidades de cada equipo en la división oeste de la Liga Nacional. No sin antes agradecerles de antemano por sus suscripciones, sus likes, agradezco a todo el que pueda, lo haga, y me siga a través de este canal, donde todos los días, durante la temporada del dos mil veintitrés, estaremos llevándole la información de cuáles son los equipos con la mayor oportunidad de ganar día a día en cada uno de sus encuentros. Hoy, como les dije, vamos a analizar la Liga Nacional, la división oeste de la Liga Nacional de las grandes ligas, y voy a dar el análisis, lo voy a hacer en función de cuáles creo yo que va a ser el equipo que va a llegar en primer lugar, cuál en el segundo lugar, cuál en el tercero, y cuál en el quinto lugar. El hecho de que ustedes me vean con esta gorrita, que es de los Dodgers de Los Ángeles, no significa que ese es el equipo que yo creo que va a llegar en primer lugar esta temporada. Es un equipo que desde hace muchas temporadas viene liderizando esa división, pero creo que, como decimos nosotros en esta tierra, se les acabó el pan de piquito. Por eso voy a comenzar a hablarles de los padres de San Diego. Hablar hoy por hoy de ese equipo, los padres de San Diego, en esta temporada de dos mil veintitrés, como si estuviéramos hablando de una caja fuerte. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque es un equipo que está blindado, un equipo que está balanceado desde todo punto de vista, desde los aspectos del juego, bien sea desde la ofensiva, defensiva, tienen velocidad, tienen un buen picheo abridor, tienen un relevista de mucha calidad, como lo es Harder, y esa combinación que tienen ellos después de haber hecho una gran inversión, es un equipo que es la tercera nómina más costosa hoy día en el béisbol de las grandes ligas, con doscientos treinta y seis millones, es lo que ha hecho que esa combinación y todos esos ingredientes, lo que hace que el caldo quede sabroso, pues. Y ojalá que para esta temporada no no tengan muchas lesiones para que también, como decimos en nuestro país, no se les ponga ese caldo morado. Entonces vamos a comenzar a revisar cuáles han sido los movimientos que ellos han hecho y cuáles son, cuál es el roster que ellos tienen o line up que tienen previsto para la apertura de la temporada del año dos mil veintitrés. Fíjense, por ejemplo, ellos contrataron a Sander Bogart para el short stop, teniendo ahí a Fernando Tatís, que viene de 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 una lesión y de cumplir una suspensión hasta el día veinte de abril. Eso significa que el por lo menos mes y medio Tatís no va a estar en la alineación y ha sido movido hacia el outfield, pero se traen a este excelente pelotero como lo es Sander Bogart, que va a estar en el short stop. Entonces también traen a Matt Camperton como bateador designado desde los New York Yankees y también se trajeron a Nelson Cruz y a Rukner Odor, que les da mucha profundidad en la banca. Entonces el light knock para la apertura va a quedar, queda más o menos de esta manera según la proyección que hace Fangraph. En la, en el, en la receptoría va a estar Austin Nola, en la primera base, Jade Cronenworth, en la segunda base va a estar el coreano Pat Sean King, el señor, en la tercera base la va a defender nada más que Manny Machado, en el short stop Sander Bogart, en el left field Juan Soto, en el center field, Trey, Tren Griezmann y el right field por los momentos lo va a ocupar David Dahl hasta que se incorpore Fernando Tatis. Ustedes pueden ver que esta alineación es una alineación súper poderosa que debería llevar a los padres de San Diego a una a una post temporada más y desplazar a los Dodgers de Los Ángeles del primer lugar y si eso no llegase a ocurrir yo creo que es la última oportunidad que va a tener este equipo porque de verdad el el costo económico que tiene es muy alto y no creo que la organización pueda soportar una temporada más con este esta súper estrella en el en el la rotación ellos van a tener a Black Snell, a Michael Huaca, que lo traen desde Boston, a Nick Martínez, a Seth Lugo y por supuesto a Hugh Darby's que es su primera carta. Una rotación bastante aceptable que hace que como les comenté al principio es un equipo que de verdad por donde lo busquemos la caída está súper blindado por eso dije que era una una especie de caja fuerte entonces eso esa inversión que han hecho el equipo o la organización la gerencia desde el año pasado con todos esos movimientos trayéndose a peloteros de la de la talla como de Juan Soto ahora Bogart tiene a Manny Machado y por supuesto como le decía tienen una muy buena profundidad en la banca porque se trajeron a Nelson Cruz nada más y nada menos hombre que tiene 429 honrones en la grande liga y a Rodney Rodor que se lo traen como agente libre desde Baltimore. Entonces esa es mi predicción para el primer lugar de la división oeste de la liga nacional que debe ser sin mayores problemas ganada por los padres de San Diego que en el año pasado tuvieron un récord de 89 y 73 89 ganado y 73 perdido este año tienen una proyección de 91 y 71 y curiosamente para las casas de apuestas los Dodgers siguen siendo los favoritos y el los padres de San Diego estarían en la segunda posición con un money line de más 110 pero yo en lo particular creo que con todo lo que le ha sucedido a los Dodgers y la pérdida que han tenido de muchos de esos jugadores los padres de San Diego son los que van a estar dominando la división oeste de la liga nacional. Vamos entonces ahora con el segundo equipo que si van a ser los Dodgers de Los Ángeles creo que los Dodgers también tienen mucha posibilidad de de llegar allí pero es un equipo que ya no son los mismos Dodgers de los años anteriores que han que han tenido una hegemonía ganadora dentro de la de la división oeste de de la liga nacional. Han sufrido cambios notables bien importantes hombres como los Turner, Trea y Justin Turner, Cody Bellinger, Jake Gallo, entre otros como Tylan Anderson y Kevin Pilar ya no están dentro del equipo eso es más de la mitad del equipo que ellos tenían antes de ofensivamente que ya no está y y eso es más de medio equipo que se fue lo que representa una reestructuración completa de de los actuales campeones de la división que para mi entender con el nuevo plantel que van a poder no van a poder alcanzar la la división el título de la división porque se tienen que enfrentar a ese equipo como lo es el de los padres de San Diego que en el papel se ven muy superiores y que a pesar que ellos tienen todavía gente muy buena, buenos peloteros, bueno creo que no les va a alcanzar para agarrar en el primer lugar a los padres de San Diego aquí les voy a leer perdón cuáles son o cuál es el posible line up abridor de los Dodgers de San Diego en el opening day o a partir del día 30 de marzo que es cuando comienza la temporada regular de la grandes ligas. El equipo de los Dodgers el año pasado logró 111 victorias y 51 derrotas y es un equipo que hoy día su nómina asciende a 217 millones, es la quinta mayor nómina en todas las grandes ligas y según las revistas especializadas y esta que yo consulto que se llama fan grass este año le está dando una proyección de 87 ganado y 75 perdidos. Fíjense la diferencia. El año pasado ganaron 111 y este año la proyección es de ganar 87 y todo esto debido a toda a toda esta gente que ya no va a estar con ellos en esta temporada como se los nombré anteriormente. Sin embargo, todavía le quedan muchas estrellas y un equipo todavía muy competitivo que va a estar conformado de la siguiente manera. El catcher va a ser Will Smith, el primera base nada más y nada menos que el zurdo Freddy Freeman, la segunda base va a estar ocupada por Miguel Vargas, la tercera base por Mac Muncy, el sure stop va a ser Miguel Rojas que viene en un trade desde Miami y lo el outfield va a estar en el left field David Peralta, el venezolano David Peralta en el center field va a estar Trace Thompson y en el right field nada más y nada menos que Mookie Betts y su bateador designado va a ser JD Martínez que también lo traen de como agente libre desde Boston. Entonces este equipo ustedes están viendo allí que tienen muy buenos nombres también pero son cuatro cinco peloteros de mucha relevancia y la otra mitad no tanto. Entonces ahí es donde yo noto la diferencia porque realmente los padres de San Diego si tienen un súper trabuco y lo veo que es un equipo mucho más balanceado. La rotación de picheo de los doyos de Los Ángeles va a estar de la siguiente manera Clayton Kershwa, Julio Urias, Justin May, Noah Syndergaard y Ryan Pepio. Son tres abridores también muy buenos que tienen este con buenas efectividades como es el caso de Uria, Clayton y May. Es un equipo que puede contener los bates de un picheo que puede contener los bates de sus adversarios y este van a ser también un buen papel pero ya como les digo no son los mismos doyos de años anteriores. Ahora vamos a pasar a analizar a los que yo considero que van a llegar en la tercera posición que son los gigantes de San Francisco, equipo que tiene proyectado o gasto como nómina de su payroll de 173 millones siendo el número 13 en toda la lista de las grandes ligas y que el año pasado viene de jugar para un récord de 500 exacto. Tuvieron 81 ganados, 81 perdidos. Este año su proyección es un poquito más, 83 ganados y 79 perdidos según la revista especializada y los gigantes también Tender es un equipo que tiene clara cuáles son sus reales posibilidades. Ellos saben que los dos toros esos que tienen por delante son equipos muy buenos y que se han preparado, han gatado o hecho grandes esfuerzos económicos para armar esos trabuco y como les digo sobre todo San Diego. Entonces ellos lo que se van a enfocar es en tratar de clasificar como el tercer comodín de la liga y yo creo que tienen posibilidades porque es un equipo que es aguerrido, un equipo que ha sido campeón ya varias veces en los últimos años y tienen muchas posibilidades para ello. para mí es el equipo que debe llegar en la en la tercera posición tratando de pisar en los talones a los Dodgers de Los Ángeles que ya no son los mismos de temporadas anteriores y pudiesen dar la sorpresa y meterse hasta en el segundo hasta en el segundo lugar. Entonces bueno, revisemos cuál es el roster de los San Francisco James o los gigantes de San Francisco. En su line-up va a estar constituido de la siguiente manera. El catcher es Joy Barr, el primera base va a ser LeMond Way Jr., el segunda base Tyro Estrada, el tercera base Dave David Villar, el señor stock Brandon Crawford, el veterano Brandon Crawford, que ya tiene jugando con ellos varias temporadas. En el left field va a estar va a estar Michael Conforto en el center field, Mike Jastrenke, nada más y nada menos que el nieto de Carl Jastrenke, que también ya tiene varias temporadas con ellos, y Jock Peterson en el right field, que es un excelente pelotero que viene de la agencia libre de Atlanta. Ellos también han contratado a otros peloteros, sin embargo, en su lista de abridores, tienen a Logan Webb, esta es su rotación, Logan Webb, Alec Cot, Sen Manea, que viene también como agente libre de San Diego, precisamente, Ross Stripling, que viene de Toronto, y Alec Wur, que viene, no, participó con, lo contrataron en el 2021 desde de los Dodgers. Entonces, bueno, esta es su rotación abridora. No son, no son pitches muy, muy buenos, pero no son tampoco tan malos. Entonces, yo creo que es un equipo que puede contener, o una rotación que puede contener también a sus contrincantes, y todo va a depender de el desempeño que tengan estos jóvenes jugadores de San Francisco, que siempre en la división dan la pelea. Un equipo que, como decimos nosotros, un equipo que tiene corazón, y yo creo que va a estar ahí metido en disputando un comodín de la liga nacional. En cuarto lugar, vamos a hablar de los Diamond Back de Arizona, los Deep Back de Arizona, como también son conocidos, estos diamantes de Arizona que hicieron una serie de cambios importantes, tratando de estructurar un equipo para que sea mucho más competitivo, al menos con lo realizado la semana, la temporada anterior. Sin embargo, esos movimientos a la ofensiva y defensiva que hicieron, yo creo que les va a quedar corto a su deseo de pasar a la part temporada, ya que su staff de picheo no es un staff de picheo muy relevante, y están en esta división que tiene tres buenos competidores, como lo son San Diego, San Francisco, y los Doyers. El récord que vienen ellos de obtener en la temporada 2022 es de 74 ganados y 88 perdidos, y este 2023, su proyección es de 77 y 85, y su nómina asciende a 103 millones de dólares, lo que hace que estén por debajo del promedio, que son más o menos 148 millones de dólares, el promedio de la liga. Y su line no va a estar compuesto de la siguiente manera. Ellos tienen en la receptoría a Gabriel Moreno, un novato que el año pasado con los Toronto Blue Jays hizo muy buena campaña, en 25 juegos logró batear más de 319. Luego en la primera base van a tener a Christian Walker, en la segunda va a ser a su mejor pelotero en el papel que es Ketel Marte, y en la tercera a Josh Roja, como así mismo en el show de todo tendrán a Nick Amen, y en el outfield tendrán en el left field a Corby Carroll, en el center field a Alec Thomas, en el right field a Jay McCarthy, y su bateador designado será Lourdes Gurriel, y tendrán también a Iván Longoria, que fue adquirido como agente libre desde San Francisco. Sin duda Iván Longoria todavía tiene mucho que dar en el béisbol, y va a estar alternando ahí entre la tercera base, la primera base, también como bateador designado a lo mejor, y estoy seguro que será de mucha ayuda para este equipo. Su cuerpo de abridores, la rotación estará encabezada por Seth Gallen, un buen pitcher con efectividad de tres sesenta. Luego tienen a Merrill Kelly, que fue el abridor del último juego del clásico de mundial de béisbol contra Japón. Tienen a Madison Woodgarmer, que también ha sido muy buen pitcher, pero que ya está en sus postrimerías, ya creo que no tiene mucho que mostrar, y Seth Davis, al igual que Ray Nelson. Entonces, bueno, esta es la rotación de el equipo de los Bravos, perdón, de los Diamond Bat de Arizona, que a mi entender, van a llegar muy lejos en la división. Luego tenemos al último puesto de la división, que los representan los Rocky de Colorado, los rocosos que parecen condenados una vez más a quedarse con el sótano de la división oeste de la Liga Nacional, a pesar de haber hecho algunos movimientos apropiados para tratar de balancear ese récord negativo que tienen ya desde hace varios años y que el año pasado fue de sesenta y ocho ganados y noventa y cuatro perdidos y que con estos cambios que han hecho parecen no ser suficientes, porque esta temporada la proyección que ellos tienen a través de la revista especializada, como por ejemplo, Fangraph, es de sesenta y cuatro ganados y noventa y ocho perdidos, o sea, le dan cuatro juegos perdidos más que el de la temporada anterior. Ellos adquirieron a, por ejemplo, a Jurickson Profar, tienen a Chris Bryant desde el año pasado, tienen a Mike Motaka, tienen un par de peloteros como C.G. Ron, el barbudo Charlie Blackmon y un Ryan Mahon, Ryan Mahon, esos peloteros entre todos tienen, tuvieron el año pasado ciento diez honrones. Una proyección bastante buena para cualquier equipo, pero recordemos que esa ciudad de Colorado es una ciudad donde corre muchísimo la bola, es una ciudad asesina para los pitchers, así como ellos dan muchos honrones, recordemos los bombarderos de la calle Blake, cuando estaban Galarraga, Vichel, Larry Walker, este, eran muy honroneros, pero es porque ese estadio a la altura que está, la bola corre muchísimo, como todos saben, y es asesino para todos los pitchers, y están así, que fíjense que en su roster, los Rockies de Colorado, tienen cinco pitchers, ya lo estoy buscando aquí, dame un segundo, Colorado, aquí está, ajá, y voy a comenzar a hablarle de los pitchers, para que ustedes vean que la diferencia que hay con respecto a otras ciudades, y la efectividad que tienen los pitchers abridores de los rocosos de Colorado, en este caso ellos esta temporada piensan formar su rotación con Germán Márquez, que tiene cuatro puntos sesenta y tres, y es la mejor, luego Kyle Freeland, con cinco veintidós, José Ureña, cinco sesenta y cinco, Austin Gomber, cinco cero ocho, y Ryan Fehrner, cinco treinta y seis, en conjunto, estos pitchers tienen la efectividad en más de cinco, y eso es para cualquier equipo, un handicap muy, muy alto para poder lograr ganancias de partido, entonces, esa es la razón por la cual yo en lo particular, doy a los Rockies de Colorado, igual que otras casas especialistas, a los Rockies de Colorado, en el último lugar de la división oeste de la Liga Nacional. Zulay Nott va a estar conformado en la receptoría por Elías Díaz, en la primera base tendrán a CJ Ron, en la segunda base a Ryan Mahon, en la tercera base tendrán a Mike Moustakas, el shortstop estará defendido por Ezequiel Tobar, y en el outfield tendrán a Jurickson Profar, en el left field, en el center field a Jonathan Daza, y en el right field tendrán a Chris Bryan, y como bateador designado, al barbudo Charlie Blackmon. Así que bueno, ya con este análisis de este último equipo de los Rockies de Colorado, dándolo como quinto lugar en esa división, me despido de todos ustedes, siempre agradeciéndole su suscripción, sus likes, y hacer una mención especial a mi seguidor favorito, que es mi nieto Alan Trujillo, al cual le envío desde acá una bendición, él es un niño que le gusta mucho el béisbol, es un amante del béisbol, así como su abuelo, y espero que allá en la ciudad de Seattle, donde se encuentre, siga disfrutando de sus partidos de béisbol, de ir al béisbol como tanto le gusta, y un fuerte abrazo para mi seguidor favorito Alan Trujillo. Chao, y que la paz del Señor esté con ustedes.